Buenas, buenas tardes. 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 Gracias, caballero, me llamaré Gracias, caballero, nos vemos Muchas gracias Gracias, caballero Gracias, caballero, me llamo Un segundito, vamos a ponerle el micro Lo siento al piso ¿Listos? ¿Listo? ¿Listo? Y... ¿Listos? 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 Se estará dando por menores el diputado José Chica. Bueno, como hicimos con nuestro voto en contra de este incremento salarial, el día de hoy estamos presentando esta acción constitucional de amparo que lo que busca es que quede sin efecto el punto 3 del acuerdo que finalmente autoriza el incremento de salarios y las indemnizaciones. Primero, no somos trabajadores en relación de dependencia, somos dignitarios de la nación y por ello no aplica el tema de la indemnización. El objeto de la indemnización finalmente es reparar un daño que eso se establece cuando se da el despido, cuando un trabajador o trabajadora finalmente deja de tener relación de dependencia con el patrón y ahí es donde se espera finalmente el tema de la indemnización. Eso no es aplicable a diputados de asociación o a diputados y diputadas. Por eso estamos accionando en contra del tema de la indemnización y también en contra del incremento salarial dado que finalmente en un país tan desigual como Guatemala el que funcionarios incrementen el salario de la forma en la que se hizo finalmente es abufetear al pueblo de Guatemala, es ir en contra de los principios de la representatividad que el pueblo de Guatemala nos ha delegado a los diputados y diputadas y esperaríamos que la Corte de Constitucionalidad enmiende la plana que finalmente no permita esa vulneración a derechos humanos que va en contra de la población guatemalteca. Hoy por hoy el incremento salarial que se le ha dado a la población guatemalteca no ha superado el 5% anual. Entonces, ¿por qué los diputados básicamente se incrementaron el salario por un monto superior al 100% de lo que está establecido actualmente? Esas desigualdades no se pueden seguir profundizando y sobre todo cuando los diputados y diputadas estaban para velar el orden constitucional que se cumpla la Constitución. Entonces, ante la desmedida y aprobación por un grupo de diputados finalmente estamos presentando esta acción constitucional de amparo que esperamos que sea otorgado el amparo constitucional y con ello finalmente la población se restituye a un derecho no tanto a nosotros como diputados, sino que se restituye a ese derecho a la población guatemalteca que hoy exigen cambios estructurales pero que también exigen que ya no se cometan este tipo de errores. Esto es coherencia. La bancada, la gente preguntaba, ¿qué va a ser la bancada? Aquí están las muestras de las acciones que como bancada se toman. Es coherencia con el ciudadano. La canasta básica supera por mucho a salario mínimo. Es una bofetada de estos representantes de los departamentos de la gente que vota por ellos en los departamentos y los vienen a orgullar aquí en el guatemalteco y vienen a responder aquí de la peor manera con ese tipo de abusiveces a probar presupuestos desmedidos y aumentos agresivos en contra de la ciudadanía guatemalteca. Vamos a ver entonces qué también dice el presidente de la República Bernardo Arévalo con respecto al salario mínimo. Vamos a ver a cuánto incrementa Bernardo Arévalo el salario mínimo y vamos a ver qué piensa él de este presupuesto y de ese artículo en el que los diputados se recetan un desmedido salario que humilla al guatemalteco. Es desmedido, es agresivo y es abusivo y aquí está la coherencia que espera la gente de la bancada. Buenas tardes. Si hubiera alguna pregunta, comentario, es el momento. Tenemos algo bien importante que debemos nosotros ver. Tenemos nosotros una canasta básica alimentaria que supera un poco los 3 mil quetzales. Tenemos un salario mínimo que oscila por los 3 mil quetzales. Tenemos médicos en los hospitales que ganan 7 mil, 8 mil quetzales. Es decir, el pueblo guatemalteca está mal pagado. La situación económica está muy difícil. Tenemos mucha pobreza, no hay empleo. Y realizar este tipo de acciones es incoherente. Es más, los ministros deberían bajarse el salario. Tenemos ministros de Estado que ganan 60, 70, 80 mil quetzales. Los funcionarios públicos de alto nivel, el presidente de la República debería bajarles el salario también, porque la población guatemalteca tiene salarios de hambre. Y los funcionarios del gobierno, los de alta jerarquía, por supuesto, porque el resto tienen salarios de hambre también, pero los funcionarios de alta jerarquía tienen salarios exorbitantes que no son coherentes con la situación que vive el pueblo de Guatemala. Así es que los exhortamos al presidente y a los ministros también a bajar su salario. Muchas gracias. Ahora, si se sabe de dónde vino la propuesta, ¿qué diputado cree que es así? ¿De dónde vino la propuesta a decidir ese salario para la diputada? Hay que recordar que es una enmienda que tiene más de 65 firmas. Entonces, algunos diputados la firmaron, pero no sucedieron el nombre. O sea, si querían hacer esto, no hubieran dado nombres y apellidos, pues finalmente aparecen dos diputados identificados. Pero ahí está el listado de quienes votaron en favor de esta enmienda de Curul, porque fue finalmente una enmienda de Curul la que fue aprobada. Entonces, fueron más de 65 diputados, pero hay que también ver la enmienda del punto 2 de este acuerdo, que finalmente ahí está también cómo es que suben el techo de 1.200 a 1.400 millones. Solo que esos diputados ya no se animaron después de votar en el tema del incremento salarial, pero nadie puede decir que está desconocida. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias.